Música Esperamos aprender nuevas cosas para nuestro emprendimiento y también poder formalizarnos, que es lo más importante que necesitamos para ello. Música Entregar herramientas para mejorar las competencias laborales de las personas es el trabajo que realiza CENSE en toda la región. El programa de casa laboral nos permite llegar a públicos por los cuales no llegamos regularmente con nuestros programas. Para mí fue una experiencia maravillosa. Me abren las puertas a otros rubros de trabajo. La verdad es que estoy súper agradecida. Música Esta inversión en nuevos equipamientos para la radio Kutukur significa mucho, además también para quienes forman parte de la familia de la radio y también para quienes lo escuchan porque mejora la fidelidad, mejora la llegada, mejora también la cobertura. Nos tiene muy contentos porque esta casa nueva nos permite llegar a los diferentes receptores con una muy buena fidelidad, con un excelente audio y un excelente sonido. Música Los recursos antiguamente se dividían solamente para la Junta de Vecinos. Este año se hizo una distribución para todas las organizaciones del pueblo, es decir, para las instituciones que no tienen personalidad jurídica, que no pueden postular a proyectos que da el gobierno. Se hizo esta mesa y los recursos se distribuyeron en partes iguales. Música 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 Música